¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Vivis Victorius. El día de hoy vamos a realizar este bonito y colorido adorno para el Día de Muertos. Así que no se vayan, quédense. Vamos a comenzar. El primer paso será trazar un círculo en un pedazo de cartón del tamaño de nuestra preferencia. Yo voy a utilizar esta charola que es de un pastel y para esto utilizaré una caja de pizza. Voy a trazar doble el círculo ya que este cartón viene un poco delgado. No importa si se encuentra un poco manchado ya que no se notara. Ahora recortaré ambas piezas. Una vez recortadas ambas piezas las pegaré con pegamento blanco de carpintero sin diluir y dejaré las partes más limpias hacia afuera. Ahora las uniré y las dejaré secar. Les pondré algo encima para que peguen bien. Y mientras seque el cartón vamos a realizar flores de papel en diferentes colores y tamaños. Para esto trazaremos unos círculos y los vamos a cortar en forma de caracol. Así como están viendo. Ahora con las manos o con la ayuda de una brocheta o la pata de un pincel vamos a ir enrollando las flores. De esta manera así como estás viendo. Y voy a utilizar pegamento de barra o pueden utilizar el pegamento que tengan en casa. También pueden hacer otro tipo de flores como zempasúchil o comprarlas. Y lo mismo haré con todas. Aquí como veis ya realicé bastantes flores de diferentes tamaños y colores. Bueno aquí ya tengo el cartón seco. Ahora le voy a hacer cartapesta. Voy a utilizar papel con el que envuelven los zapatos. Por la parte de enfrente lo voy a arrugar muy bien. Y lo voy a pegar con pegamento diluido en agua. Es 70% de pegamento de carpintero y 30% de agua. Ahora lo moveré muy bien y lo colocaré sobre el cartón. Por la parte de atrás voy a procurar no arrugarlo tanto para que no vaya a rayar la superficie donde lo voy a colgar. Y le voy a hacer dos o tres capas de cartapesta dejando de secar entre capa y capa. Como cubre muy bien la superficie. No lo voy a cortar en pedazos para que me quede más parejo. Ya del otro lado pues si tendré que cortar pedazos rasgados para que no se note mucho. Aquí ya la cartapesta seco. Le puse también una colita de pato para poder colgarlo. En esta parte como ven es un poco más lisa. Ya la había arrugado pero traté de que fuera lo más liso posible. Y de este lado está rugoso. Ahora lo voy a pintar con patina en color azul. Porque es el color que yo quiero. No tengo pintura acrílica. Así que para que seque más rápido se puede... Lo podemos barnizar con barniz en spray. O esperar por lo menos un día a que seque. Y lo estoy haciendo con una esponjita y pues un guante para no mancharme. Aquí ya terminé de pintarla. Solamente la voy a pintar por la parte de enfrente y el canto. Voy a esperar a que seque. Y mientras seca voy a decorar una calavera. Para esta calavera utilicé este molde. Este molde ya lo he utilizado en varios videos con diferentes materiales. Al finalizar el video les dejaré los links para que pasen a ver las diferentes calaveras con diferentes materiales. En este video solamente voy a utilizar la mitad. Que es la parte de enfrente. Utilicé el gesso que les enseñé a realizar en dos videos anteriores. Lo pueden cubrir totalmente. O lo pueden dejar cóncavo como yo. Aquí la desventaja es que el mentón queda hueco. O se ve la parte de abajo. Así que voy a pegarle un pedazo de cartón con la figura del mentón. Se la voy a pegar con pegamento blanco de carta interna sin diluir. Y después lo pintaré. Ahora voy a diseñar la calavera como la quiero pintar. Le voy a hacer unas flores en los ojos. Y aprovechando las flores que ya trae el molde. También las voy a pintar en diferentes colores. Pero ustedes pueden decorarla o pintarla como más les guste. Bueno y así es como me ha quedado decorada. Esta es la parte del mentón que les mencionaba que se ve hueco. Entonces en un rollo de papel lo corté por la mitad. Puede ser en cualquier cartón flexible. Marqué la figura del mentón y la recorté. Aquí ya la tengo recortada como ven. Ahora la voy a pegar con pegamento blanco de carpintero sin diluir. Y recortaré los excesos. Así es más o menos como debe de quedar. Por la parte de abajo. Y después la pintaré de blanco una vez que ya esté pegada. Y les repito recortaré los excesos. Aquí apliqué el pegamento al cartón. Dejé reposar más o menos como 5 minutos. Para que el pegamento ya esté un poco más seco. Y sea más fácil adherirlo. Así que pegaré primero la parte de abajo. Esperaré unos cuantos segundos. Y después pegaré la parte de atrás. Y de esta manera pues ya dejaré secar. Y pintaré. Y ya casi para terminar. Voy a centrar muy bien la calavera sobre el círculo de cartón. Le voy a colocar pegamento blanco de carpintero sin diluir por la parte de atrás. Pegaré y después alrededor pegaré todas las flores que realicé. Y para reforzar la calavera al final y al cabo no se va a notar. Le pegué unos pedazos de papel alrededor de la calavera. Entre la calavera y el cartón. Y mientras seca con la técnica de pincel seco le pasaré pintura acrílica en color dorado. Que no es necesario es opcional también pero yo lo quise hacer. Una vez que haya secado la pintura procederé a pegar todas las flores alrededor. Pero lo haré con silicón caliente para que sea más rápido. Y con mucho cuidado para no quemarnos. Las voy a presentar primero para ver la combinación y los tamaños. Y de esta manera iré pegando. Y de esta manera iré pegando. Como ven aquí ya le he avanzado un poco más al trabajo. Es el mismo procedimiento para todas las flores. Así que lo terminaré y les mostraré el resultado final. Bueno y este sería el resultado final. Espero les haya gustado. Y de ser así no se olviden de darme un like. Y si no se han suscrito los invito a que lo hagan. Eso me ayudará muchísimo. Y nos vemos en un próximo video.